Bésame, bésame mucho, verme encomiéndote que es la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengas miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, te tengo a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengas miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengas miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengas miedo a perderte, perderte después.